Una vez estaba una niña queriendo bajar un bote de miel que estaba así en un armario muy alto. La niña intentó alcanzar con las manos, era imposible alcanzarlo. Luego puso una silla y aún así era imposible lograr alcanzar dicho bote de miel. Se esforzaba y se esforzaba, a todo esto el papá estaba observándola, a ver hasta cuándo se daba por vencida. Papá le dice, he hecho todo lo posible, no puedo más, estoy cansada, ya no sé cómo hacer para bajar ese bote de miel. ¿Estás segura que ya hiciste todo? Sí papá, no lo has hecho todo, no me has pedido ayuda, aquí estoy yo. Ese es un gran error que también cometemos nosotros en nuestra vida. A veces nos esforzamos al máximo, creemos que ya dimos todo de nuestra parte, ya no damos para más, nuestra inteligencia ya no puede, nuestras capacidades ya no pueden, estamos cansados y creemos que ya no se puede más. Y Dios, como ese Padre, está observándonos y nos pregunta, ¿estás seguro que ya agotaste todos tus recursos? Humanamente podríamos decir sí, pero ahí está el detalle. Un cristiano sabe que además de sus fuerzas humanas, tiene la fuerza de Dios que le acompaña. Y no olvidemos este gran recurso, el recurso por excelencia, acudir a Dios cuando nuestras fuerzas fallan. Qué bonito el Evangelio de este día, dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar. Hay distintos tipos de cansancio, cansancio físico que es después del trabajo, pero que también trae una cierta satisfacción por el logro que hemos conseguido. Está el cansancio mental, aquel que viene de los estudios, agotador muchas veces, de esfuerzo intelectual. Pero está también el cansancio, aquel cansancio de ser buenos, que muchas veces no vemos frutos. Muchas veces estamos cansados de que nos decepcionen, cansados de esforzarnos. Pero entonces el error ha sido creer que sólo contamos con nuestras fuerzas, que sólo contamos con nuestras capacidades, como esa niña, creemos que ya agotamos todos los recursos, pero nos falta el mayor y mejor de los recursos, acudir a Dios. Cuando tengamos esa tentación entonces de decir, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, no veo una salida, no te olvides de este Evangelio, venid a mí los que estén cansados, yo los haré descansar. Que no se te olvide que cuentas con Dios, que no se te olvide que cuentas con esta fuerza extra, que no se te olvide que Dios está ahí observándote, como ese papá, esperando que tú le pidas ayuda. Dios está ahí para ayudarte, para apoyarte, como un buen papá, que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Dios, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Cuidado en sólo confiar en nuestras fuerzas, cuidado en sólo creer que disponemos de nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras dones, nuestras facultades. Contamos con la fuerza de Dios, y es la mayor fuerza. Cuando tengamos la tentación de tirar la toalla, siempre pensemos que Dios está ahí observándonos, y esperando que le pidamos ayuda. No lo olvidemos. Como reto de Adviento este día, les propongo que nos demos un tiempo para reconciliarnos, y pedir perdón a una persona o algún hermano a través de algún gesto específico. Ya sea un detalle o invitarlo a salir, un detalle que revele ese signo o esa voluntad de querer reconciliarme con esa persona. O mejor aún, buscar el sacramento de la reconciliación para reconciliarme con Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.